Hola amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos por fin si como lo ven en la miniatura con el 6 estrellas rango 5 número 5 que vamos a subir en la cuenta así que pues bueno chavos el momento ha llegado ok el momento ha llegado actualmente tenemos como ustedes saben hércules cork hulkling y domino que fue nuestra última adquisición a rango 5 unos cuantos luchadores un poco raros de subir como lo es cork y domino pero nos ha funcionado ok entonces ahora bien como ustedes pueden darse cuenta ninguno de los luchadores prácticamente es luchador de prestigio o que tiene bastante prestigio y he de decir que el siguiente luchador tiene muchísimo prestigio pero ese no es el único motivo por el cual lo voy a subir a rango 5 ok lo voy a subir a rango 5 también porque es muy útil en backgrounds es muy útil en guerras de alianza y como tal me gusta mucho utilizar a este luchador ya tienen una idea de cuál va a ser déjenlo en los comentarios ahorita pónganle pause y si le adivinaron pues vamos a ver si realmente lo hicieron no porque pues yo creo que no le van a adivinar y bueno ahora sí chavos vamos a pasar al rango 5 que vamos a subir y ese luchador es nada más y nada menos que si amigos valquiria amigos valquiria se ha ganado el rango 5 no enseñaba la clase hábil porque pues obviamente iban a darse cuenta que todos mis rangos 4 los podía subir a rango 5 si valquiria va a ser el nuevo rango 5 chavos ¿por qué no Nick Fury? ¿por qué no Shang-Chi? ¿por qué no Kimping? que son luchadores que también utilizo sobre todo Kimping que lo estoy utilizando mucho en esta temporada de guerras el motivo por el que no subo a Kimping es porque el prestigio de Kimping es muy malo y de por sí ya tengo a Kork y Domino que su prestigio está muy abajo entonces el yo subir a Kimping significaría una baja en mi prestigio grande aunque no se nota actualmente aún así sí me perjudicaría bastante entonces por lo tanto me decidí por subir a valquiria porque valquiria es excelente la utilizo igual en guerras de alianza no tanto pero ahora que va a estar en rango 5 la voy a utilizar más obviamente también tiene mucho prestigio les digo ya no está dentro del top 5 creo que está en sexto o séptimo lugar overall pero aún así sigue siendo muy útil y también es súper útil en los campos de batalla creo yo que va a ser muy útil para este nuevo nodo global que comienza de aquí a poco en unas cuantas horas comienza la nueva temporada de campos de batalla entonces va a ser útil valquiria suele ser útil también en casi todos los metas entonces sé que me va a servir y pues ahora sí terminamos lo que son las incursiones por eso es que logramos conseguir ya 6 básicos de 6 y 6 alfas de 3 y bueno no nos vamos a esperar a la subida de nivel chavos vamos de una vez ascendiendo a esta chiquitina actualmente tengo 18520 de prestigio en total vamos a ver con cuánto quedo porque valquiria se va directo a rango 5 amigos se esperaba en este rank up de hecho lo estoy platicando un poco con el buen eric hace unos días y de chiripa o sea de pura suerte le atinó que iba yo a subir a valquiria pero no le dije que era ella pero sí valquiria rango 5 ustedes saben que a mí me encanta utilizarla estoy perfeccionando todavía incluso más la habilidad de cómo utilizarla porque no es solamente golpear en defensa hay muchas tácticas que puedes llegar a utilizar de hecho hay un youtuber que tiene uno que otro gameplay de valquiria que la utiliza puz modo dios yo quiero llegar a utilizarla hasta ese punto que es el fintech entonces sé que todavía puedo mejorar mi nivel de en utilizar a valquiria es bueno la verdad no es tan malo pero creo yo que todavía puedo mejorar y bueno a ver 6 estrellas rango 5 ahora si contamos chavos 2 hábiles 2 cósmicos y un mutante perfecto entonces de prestigio subimos hasta 18 mil 965 casi 400 puntos nos dio de prestigio la valquiria ya llegamos casi a los 19 mil de prestigio eso es muy bueno porque muy pocos muy pocas personas tienen 5 rangos 5 por el momento entonces yo sé que esta ranqueada que hice va a ser muy buena y pues si vean nada más vean nada más no se puede perder el directo el día de hoy chavos si ustedes están viendo el video en este momento muy probablemente estemos en vivo jugando campos de batalla hoy vamos a jugar bastantes horas campos de batalla porque el día de mañi el día jueves inicia lo que es la arena de adam warlock y muy probablemente voy a ir por esa arena para intentar conseguirlo porque hemos visto sus gameplays y puede llegar a ser muy útil entonces yo creo que tengo la posibilidad de que mi cuenta pueda conseguir ese ese adam warlock sin muchísimo esfuerzo hay que ver con cuánta qué tan hypeado va a estar obviamente pero pues si amigos vean nada más vean nada más 5 rangos 5 por el momento qué belleza contando rangos 4 y rangos 5 pues tengo 35 en total que no está mal no está mal ahora sí los siguientes rangos 5 yo creo que me voy a enfocar un poquito más en prestigio de ser posible cuando forme el tecnológico que me falta bastante muy seguramente sea para infamous iron man o ya empezarme a enfocar en luchadores de 7 estrellas entonces estamos muy cerca de formar tecnológico y científico pero de ahí en más estamos en cero estamos en cero con todos los catalizadores de 6 todavía nos falta bastante prácticamente enteros pero poco a poco ya va a ir actualizándose lo que es la tienda de campos de batalla las temporadas de guerra ya dan más catalizadores entonces sé que voy a conseguirlo próximamente ya no vamos a tardar tanto va a ser muy común tener rangos 5 así que si ustedes todavía no gozan de bastantes rangos 5 en su cuenta no se preocupen eventualmente van a llegar a ese punto y créanme que no va a pasar muchísimo tiempo vayan guardando sus runas que ya viene el 4 de julio también y en el 4 de julio ustedes saben que Kabam lo deja ir todo y pues da bastantes recursos para poder subir luchadores fácilmente entonces bueno amigos esto ha sido todo por el video espero les haya gustado díganme si esperaban que Valkyria fuera nuestra rango 5 número 5 o si esperaban a otro luchador pensaban que iba a subir a Nick Fury o no o que tal porque quería hacerlo también pero costo-beneficio en términos de mi alianza pues no me convenía mucho así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ahora si ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye